Y para analizar lo que implica esta resolución y lo que sucederá en los próximos días para su aplicación, nos contactamos con el politólogo y catedrático de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica, Alberto Cortés Ramos. Veamos lo que nos dijo. ¿Cómo interpreta la aprobación de esta resolución de la Organización de Estados Americanos con 25 votos a favor, 8 abstenciones y 1 en contra? ¿Y qué implica para la estrategia de la OEA en la búsqueda de la resolución de la crisis nicaragüense? Esta resolución es consistente con la posición que ha venido tomando la Asamblea de la OEA con respecto a la deriva autoritaria de Nicaragua. Es muy importante que hay un bloque claramente mayoritario que básicamente ha, digamos, de manera consistente llamado la atención, incluso criticado las posiciones y las acciones cada vez más violatorias de los derechos humanos del gobierno de Nicaragua. Y esto me parece a mí que es la culminación de ese proceso. A mí me parece que esta resolución es contundente en términos de la necesidad de que Nicaragua dé un giro en su trayectoria autoritaria, en su deriva autoritaria. La resolución demanda con carácter urgente y como primera medida la libertad de todos los precios políticos en Nicaragua. ¿Debería ser la liberación de los reos de conciencia un primer paso antes de que esta misión de buenos oficios entre en materia para lograr acuerdos con el gobierno de Ortega? Me parece que es un señalamiento correcto. Lo primero que urge es la liberación de las personas que están detenidas arbitrariamente y sin respeto a sus derechos fundamentales. Me parece que en eso la OEA acertó. Tiene que ser el primer paso, que es un paso prácticamente de carácter humanitario y además de eso, que es la detención arbitraria de estas personas es la expresión más clara del régimen, de la dinámica autoritaria que tienen en este momento Nicaragua. Entonces, antes que cualquier proceso que se pueda desarrollar, cualquier acción que se pueda dar, la más urgente sin duda es esta, la salida y la liberación de las personas detenidas. Alberto, ¿y qué implica que 25 países indiquen claramente que Nicaragua no está cumpliendo los compromisos asumidos en la Carta Democrática Interamericana? Es el primer punto que resuelven. Es un indicador del nivel de aislamiento que tiene Nicaragua. Yo creo que Nicaragua, por más que pareciera, no está dándole importancia a este tema. En realidad, si usted lo ve, Cindy, es una gran mayoría de los países del continente los que están señalando esto, digamos, esta violación de la Carta Democrática y además de eso, que en realidad no hubo prácticamente un solo país que estuvo en contra de esta resolución. Es decir, los otros ocho países que se abstuvieron, en realidad tampoco manifiestan un aval a la posición y a la deriva autoritaria de Nicaragua. Es decir, me parece que esto básicamente coloca a Nicaragua en una posición como la que tuvo Anastasio Somoza de Baile a finales de los setentas. Y eso es una posición muy complicada para cualquier estado y obviamente para Nicaragua en este momento. ¿Y qué lectura se puede hacer de Argentina, que votó a favor de la resolución aprobada durante la Asamblea General de Cancilleros, que desconocía la votación del 7 de noviembre, pero ahora nuevamente vuelve a su posición de abstenerse? Yo creo que posiblemente eso tiene que ver con la política interna y los cambios que se han dado después de los procesos electorales que ha vivido Argentina y que han fortalecido básicamente internamente dentro del peronismo a Cristina Fernández y la vicepresidenta Fernández, pues tiene una posición más, digamos, más, voy a decir, más crítica de la línea de Almagro como secretario general de la OEA y también más autónoma o más distante de cualquier iniciativa que dentro de la OEA impulse los Estados Unidos o contenga el apoyo de los Estados Unidos. Entonces, creo que tiene que ver posiblemente con una razón de índole interna. Creo que no es un apoyo porque básicamente cuando Argentina junto con México intentaron mediar, el gobierno de Nicaragua reaccionó básicamente con una posición, yo voy a decir, no diplomática y más bien irrespetuosa hacia las gestiones que estaban haciendo estos dos países. Entonces, si bien es cierto, no es una posición que se suma al bloque mayoritario que tiene América Latina y el Caribe, pues tampoco es y puede ser interpretado como un aval a los desmanes autoritarios y a las violaciones de derechos humanos que tiene Nicaragua. Sería, creo yo, un error por parte del gobierno dictatorial de Ortega y Murillo interpretar estas abstenciones como un apoyo. ¿Y cómo se materializaría la misión de buenos oficios de alto nivel a la que apuesta el Consejo Permanente para que el gobierno de Nicaragua acepte esa misión que se necesitaría, tomando en cuenta que antes ya la ha rechazado? Sí, yo no veo que en el corto plazo eso vaya a ser viable. Yo creo que es una manifestación clara de la voluntad que tiene la OEA. Incluso vea que llama la atención que Bolivia, a pesar de que se abstuvo, termina haciendo un llamado a que Nicaragua acepte la visita de la OEA. Entonces, yo lo veo difícil en el corto plazo. Yo creo que el gobierno ilegítimo de Ortega y Murillo intentará más bien avanzar en una ruta de aparentar que está convocando a diálogos internos, a tratar de ganar, digamos, de ganar margen de maniobra presentándose como un gobierno que está intentando estabilizar y reconciliar al país antes de proceder a aceptar cualquier tipo de incidencia o de participación de la OEA en asuntos internos. Pero no lo veo viable en el corto plazo, Cindy, esto. Hay además un plazo para que el secretario general Luis Almagro informe sobre unas gestiones diplomáticas que debería hacer con el gobierno nicaragüense. Y ese plazo es del viernes 17 de diciembre. ¿Qué significa ese plazo? Es una señal de la determinación de la OEA de intentar hacer las gestiones diplomáticas pertinentes para intentar que Nicaragua se reencauce por la vía de una transición política y democrática a la crisis que está viviendo. Pero yo no creo que, como le señalaba, no creo que Nicaragua en este momento, con la ruta que ha definido como su ruta estratégica, vaya a modificar su posición. Países como Estados Unidos y Canadá y bloques como la Unión Europea han hablado de coordinar acciones para encontrar una solución a la crisis de Nicaragua. ¿Puede ser, a lo mejor, esta resolución de la OEA en particular, esa misión de alto nivel, un mecanismo que puedan también apoyar estos países por cuenta propia para esa salida a la crisis? Sinceramente, soy escéptico porque, digamos, si uno analiza la trayectoria de Ortega y Murillo, al final del día ellos históricamente lo que han hecho es reaccionar frente a correlaciones de fuerza y en este momento creo que con la situación que tenemos, más allá del claro consenso internacional de que este es un gobierno que lesiona los derechos fundamentales del pueblo nicaragüense, ellos no están dispuestos a... no ha habido una modificación de la correlación de fuerza, ni una presión suficiente, ni una crisis tan profunda como para que ellos vayan a modificar la ruta que han definido como la ruta, digamos, de no hacer concesiones. En esa línea yo creo que todavía falta, digamos, camino por recorrer antes de ver un cambio en la forma en que ellos están manejando la situación en Nicaragua. De hecho, ya sabemos que ellos están intentando convocar a un diálogo, entre comillas, con distintos sectores para generar una dinámica de reactivación y también para plantear que este no es un gobierno autoritario, sino que es un gobierno que dialoga con los distintos sectores, pero que no dialoga con los golpistas. Yo creo que ellos son consistentes con la línea que definieron desde 18 y que han venido, digamos, desarrollando y creciendo, digamos, en términos de las posiciones excluyentes y autoritarias y antidemocráticas. No veo que esta resolución de la OEA vea que lo que Nicaragua está haciendo más bien es intentar o solicitar salirse de la OEA. O sea, más bien es una muestra de que ellos en realidad no están interesados ni tienen interés en lo que decida la OEA sobre Nicaragua. Entonces, yo creo que estas gestiones que son correctas y que las tenía que hacer, la OEA no van a tener un efecto en el corto plazo en Nicaragua. ¿Qué alternativas entonces tendría la OEA si la Misión de Buenos Oficios no logra entrar a Nicaragua para cumplir sus objetivos? Yo no solo veo a la OEA en esto, yo creo que tiene que haber una concertación internacional de más amplio alcance para que Nicaragua entienda que el aislamiento que tiene podría tener consecuencias muy graves para la situación del país. No van a confiscar las ideas, no van a confiscar el periodismo nunca. Asaltaron nuestra redacción dos veces, nos confiscaron de forma ilegal, nos sacaron de la televisión abierta en el Canal 12 y en el sistema de cable y ahora han prohibido la difusión de Confidencial Radio en Radio Corporación. Pero aquí estamos, haciendo periodismo, investigando y revelando la verdad que la dictadura pretende ocultar. Y vamos a seguir contando la verdad en Internet y a través de todas las redes sociales. Estas redes sociales no se pueden censurar, así que quiero invitarlos a que se suscriban al canal de YouTube de Confidencial, donde les dicen la verdad, donde saben realmente lo que está ocurriendo. Confidencial, dique en YouTube. De esa manera se rompe el muro, el dique. Evitan los zapatos de la censura. Es la única manera que vamos a poder ganarle a la censura. Tenemos derecho de trabajar, de informar y de ser periodistas. Démonos la oportunidad de darle una mano a quienes tanto lo merecen y tanto lo necesitan para el crucial oficio de decir verdades. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando la verdad. Los que no están suscritos, les pedimos que se sumen a esta cruzada para conectarse con la verdad, para terminar con la mentira oficial y para que Nicaragua vuelva a ser república.